¿Qué es la educación física? Yo creo que uno de los problemas más serios que tiene el país a nivel educativo es el de la educación física. Hace muchos años los profesores de educación física dejaron la primaria en los colegios del Estado. Es decir, existe dentro de la currícula el curso, pero no existe el especialista que la dicte. Y así en muchos colegios en todo el país, quien dicta la educación física es un profesor no capacitado para ello. Es el profesor de aula, el de matemáticas, el de lengua, que llegada la hora, si tiene una pelota, se la da a los chicos y si no, hace cualquier otra actividad, menos aquella que se requiere. Darle formación física al menor. Educación física. Base, por cierto, para que en el futuro quienes tengan condiciones puedan ser buenos deportistas. Pero además, parte integral de lo que debe ser la formación del ser humano. Por eso es que tengo especial atención en recuperar la educación física en el colegio, en los colegios del Estado. Porque en los colegios privados, en casi todos ellos, el tema está resuelto. Esa fue la razón por la cual desde el inicio, hace dos años y medio, venimos insistiendo en el gobierno que haga lo que los gobiernos anteriores no hicieron. Que contrate profesoros de educación física. Hoy día en el Perú los hay de diferentes facultades. En San Marcos, en la Villarreal, en la Cantuta. Que los contrate y que los lleve al colegio para que allí dicten la educación física. Después de mucho insistir, dos años y medio después, cuando discutimos la última ley de presupuesto, lo logramos. Y el Estado se comprometió. Y se nos dijo que aprobemos 70 millones para que pudieran contratarse a 4.000 profesores de educación física. No es todo lo que hace falta, pero es bastante para comenzar. Ahora nos enfrentamos a otro problema. El Ministerio de Educación acaba de dar a conocer los lineamientos básicos de lo que será este nuevo programa de educación física. Y tiene algunos componentes que nos preocupan. Primero, no van a contratar a 4.000 profesores de educación física. O sea, van a contratar a 1.400. La pregunta es, ¿y por qué pidieron entonces dinero para 4.000? ¿Dónde están los 2.600 que hacen falta para educar a nuestros niños? La respuesta que se nos da es que en lugar de ser dos horas de educación física, ahora serán cinco. Suena maravilloso, pero lo que hay que decir es que esas tres horas de más las quieren hacer fuera de la currícula. Fuera del horario escolar. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo van a manejar el tema del ausentismo? Esto es no conocer la realidad del colegio en el Perú. ¿Los chicos van a ir tres horas fuera del horario de clase? ¿Y los profesores contratados? ¿Qué van a dictar? Van a dictar en esas tres horas extras. No van a dictar dentro de las dos horas de currícula. ¿Y quién va a dictar dentro de las dos horas de currícula? Los mismos profesores de aula. ¿Qué hemos resuelto entonces? Nada. El problema va a continuar. Las dos horas de educación física que antes las dictaban profesores de aula, las seguirán dictando profesores de aula. A quienes ahora quieren darles un curso de capacitación. Y los profesores de educación física que van a contratar, que no son tampoco cantidad suficiente, van a ir a las tres horas extras que nadie pidió. Para comenzar a resolver el problema de educación física en el Perú es bien fácil. No hay que inventar la pólvora. Hay que contratar profesores de educación física para que dicten esas dos horas de educación física de la currícula. Nada más. Todos los inventos adicionales que se quieren hacer no van a resultar. Porque esto que se nos está planteando va a llevar al ausentismo. Con eso no se va a dar la formación que se requiere. Los profesionales competentes no van a estar dentro de la currícula, que es lo que todos necesitaríamos. Y no llegaremos a resolver el problema tal como queremos. ¿Qué significa dar a nuestros niños una correcta formación física? Significa dos cosas. Primero, darles una mucho mejor formación integral y así tener mejores peruanos a futuro. Mejor formados. Y segundo, para aquellos que tengan condiciones físicas elementales, darles la base que necesitan para que luego cuando crezcan sean deportistas de alta competencia. Y no estamos diciendo después a cada rato por qué nos eliminan. Hay que comenzar a trabajar desde la base. Y eso tenemos que hacerlo en los colegios. Estamos a tiempo de hacerlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!